El objetivo es salvaguardar su patrimonio. Son conductores de plataformas de transporte que se unieron, crearon una red de seguridad, y cada vez que asaltantes roban una de sus unidades, son rastreados, perseguidos y entregados a las autoridades. Como grupo, todos estamos conjuntamente en un grupo de emergencia. Y pues ahí se manda los siniestros o en este caso la extracción de un vehículo, en este caso un robo con violencia o que le exageran el carro por X o Y motivo. Entonces nada más manda la foto de su vehículo, las placas, y pues en ese momento se empieza a gastar en todo lo que es Tuxia. ¡Va a robar la carreta, a robar la carreta! Este 28 de noviembre protagonizaron una persecución, luego de que un asaltante robara una unidad. Son unos 2,000 los que se han unido para combatir la delincuencia. Son de Uber y Didi, de las dos, y hasta incluso también están los compañeros de las motociclistas de Uber, de Didi, y hasta incluso de Rapti también. Y hay otras que también están demandaditos. Entonces todos estamos en conjunto. Cada vez que reciben una alerta, de inmediato comienzan a rastrear por toda la ciudad, y una vez que lo ubican, lo persiguen. Como estamos en todos lados, pues muchos se van a los retenes policíacos, y pues ahí ya los están esperando, ¿no? Y ya como somos varios que estamos en toda la ciudad, pues ya el tiempo de rastreo es más rápido. La unión de los conductores ha dado resultados, con la recuperación de coches principalmente. Por decirle, los más fuertes son tres vehículos robados y los tres recuperados. Y entre otros que son intentos de robo, se han logrado apoyarse. Y entre también los accidentados, también se han apoyado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.